Lo que parecía que iba a ser una jornada tranquila se está volviendo una sesión complicada en las bolsas europeas que a estas horas se dejan alrededor de un 0,8% atención al IBEX 35 porque pierde un 0,6% se sitúa en mínimos de la jornada y además deja atrás los 10.600 puntos nombres propios BVA en primer lugar porque ha dejado atrás el importante nivel de soporte de los 7,6 euros vamos a ver si al cierre de la sesión también confirma que abandona este nivel en segundo lugar tenemos que hablar de Santander que sigue haciéndolo mal después de las caídas de ayer hoy se deja otro 1% y dicen los expertos de bolsamanía que los títulos de Santander continuarán presionados al menos hasta que acabe la ampliación de capital este jueves después señalan debería y subrayamos lo de debería reaccionar al alza también tenemos que hablar de las caídas en IAG de más del 2% lleva toda la sesión siendo el peor título título del IBEX perdón y de las subidas en Celnex fuera del IBEX en el mercado continuo Inipsa se está dejando un 14% y Horizon Geonomics sube otro 14% que está presionando a estas horas a las bolsas tenemos que hablar en primer lugar de Donald Trump y del fracaso de su ley sanitaria este fracaso ahora mismo no está afectando a los futuros estadounidenses que cotizan planos con signo mixto el resultado se conoció después del cierre de las bolsas en Estados Unidos ayer y tampoco las afectó por tanto pero sí que ha afectado esta madrugada las bolsas asiáticas y sí que lleva presionando todo el día a los mercados europeos porque parece que el efecto Trump definitivamente puede darse por terminado no consigue sacar adelante ninguna de sus medidas y eso no gusta a los inversores en segundo lugar tenemos que hablar de los malos datos macro SCU en Alemania que ha salido por debajo de lo esperado y que está afectando especialmente al DAX con caídas superiores al resto de las bolsas europeas del 0 8% esto es lo más destacado a estas horas y por supuesto lo que está haciendo el dólar esas fortísimas caídas del dólar esa subida en el euro marcando nuevos máximos precisamente por el fracaso el nuevo fracaso de Donald Trump muy atentos por tanto al mercado de las divisas también a la renta variable y a ver si también aumentan los descensos en Estados Unidos y se confirma que las bolsas europeas van a acabar la sesión de este martes con importantes caídas y y y y y y y y y